Una canción tan clásica de tantos y tantos años y que la han cantado tantos y tantos artistas, tantos intérpretes, incluido yo también, porque tengo casi 30 años cantándola. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú ya vas también, sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Alta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre, y que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tiene amor la eternidad, pero allá tan como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Y si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con acercarme y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerzas llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre, y que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tiene amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor, sabor a mí. Solo eso.